Muy buenas chicos, sean bienvenidos a otro capítulo de Rhyme. Vamos a continuar con nuestra historia donde nos quedamos. La última vez que estuvimos aquí, nos quedamos hasta cierto punto de la historia donde el niño encontraba, si no mal recuerdo, tenemos tres peluchitos, lo que es el zorro, la gaviota y el jabalí o la especie de puerquito. Y encontramos cuatro piezas de, de cómo se llama, del rompecabezas del zorrito. Después de eso, les mostré un poco lo que era, cómo se llama, la isla de Rhyme, que es donde estamos. Todavía no sabemos qué rollo con el chiquillo. Vamos a ir averiguándolo. Y pues, ¿qué otra cosa más vimos? La belleza de que hay muchos acertijos bastante interesantes. Unos no tan atractivos, otros bastante desafiantes. Vale, aquí esperamos a que la pantalla se nos entregue. Qué raro. Hay un símbolo ahí arriba, ¿lo ven? Pero aquí no se activa. Debe ser arriba. Vale, entonces, lo único que quizás nos quedó esa vez inconcluso fue de unas bolitas, como una especie de altar, pero que no sabemos qué chucha con él, ¿vale? Así que vamos a ir para acá. He decidido dejarlo porque, pues, no me puedo atrasar por eso. Entonces aquí, se supone que aquí vamos a bajar. Debe haber algo que nos diga cómo subir, ¿vale? Esto se puede mover. Parece ser que sí. Interesante. Pero, ¿a dónde tenemos que moverla? Allá. Suéltalo. Ok, se mueve hacia allá. No, no es hacia allá. Aquí está la brocheta. Digo, el lugar. Aquí está. Ahí está. Aquí salimos. Y ya estamos arriba. ¿Vale? Para regresar supongo que debe ser brincando. De aquí hacia allá. Supongo que sí, si alcanzaremos. Supongo que sí. No, no alcanza. Pero bueno, debe haber una forma de regresar. Yo supongo que sí, porque estaba ese altar ahí medio raro y no sabemos qué rollo, ¿vale? Intenté como activar a una especie de robot. El cual, pues no se pudo activar. Pero bueno, vamos a continuar por este lado. Creo que esta parte, si nos da hacia la parte de arriba. Donde podemos, igual vemos menos qué rollo, ¿vale? Aquí se va a activar una puerta o algo así. Hay que buscar nada más el ojo de la... De la visión. Esto va unido. Esto va así. No, así. Esto va así. Hay que mover la piedra... Hacia acá. Para que podamos abrir esa puerta. Pujamos aquí. Perfecto. Y proponemos acá. Aquí. Vale, ahora sí vamos a mirar por la... Mirilla, valgase la redundancia. Ahora sí. Intentemos conectar esto. Listo. Se abre el portal o la puerta. La puerta mágica. Ah, mire, por aquí puedo regresar. Pensé que no podríamos regresar de ninguna manera. Pero parece que aquí se puede regresar. Así que no hay problema que avancemos. ¿Qué me quiero decir con esto? Punto número uno. Quiere decir que esa bola que dejamos de color verde puede que se use para algún puzzle en especial. Disculpen por mis moqueos, chicos. Lo que pasa es que ya saben que yo sufro de este tipo de cuestiones, ¿vale? De sinusitis. Entonces tengo que estar de vez en cuando respirando para limpiar mis poros. Sé que es desagradable, probablemente. Así que les pido una disculpa por esa parte. Bien, aquí tenemos... Esto gira, ¿vale? Si lo giramos así, 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 así. A ver, ¿cuál falta? No, así. Vale, ese ahí. Vale, este... Debe ponerse aquí. Supongo yo. Bueno, vamos a ver la mirilla. A ver, espera. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos da aquí, ¿vale? Ok, este lado ya está. ¿Logramos unir eso? Ah, parece que hay una puerta. Vale, vale. Muévelo. Ok, este es el pedazo que teníamos que buscar para poder conectarlo aquí. Ahora justamente lo podemos conectar. O eso se supone. Vamos a ponerlo aquí. Intentamos darle vuelta. Para que se pueda... Ahí está. Vale. Vamos a ver por la mirilla. Vale. Perfecto. Ahí está otra vez el fantasma. Ya no sabemos de qué carajo es el fantasma. Bien. Ahora, lo único malo... Es... Lo siguiente. Ah, este es por donde vinimos. Vale. Perfecto. Ahora, lo único malo... Es... Que aquí nos queda una puerta... Que no... Sabemos qué rollo. Vale. Si lo recuerdan ahorita que pasamos... Había una pieza. Había una pieza. Creo que quiere decir que esto se abre. Pero, ¿cómo? ¿Vieron? Hay una pieza. Lo cual es raro. ¿Por qué en teoría no debería haber ninguna pieza ahí? Parece haber algo atrás. Pero, ¿cómo? ¿Cómo montaríamos esa pieza? Supongo que por acá. Debe haber alguna respuesta. O simplemente, ¿no? No le hallo mucho sentido... A que esté una puerta ahí... Y no sé si se puede usar. Supongo que tendré que avanzar y luego regresar. Son misterios que no se pueden resolver. De alguna manera, chicos. Al menos no de manera directa. Vamos con el hombre de la capucha. Que se va, por cierto. Y nunca se le puede alcanzar. Ok. Aquí adoraban a alguien. Cuidado. El rey adoraba a la torre. O sea, que es el camino. Porque acá fue donde nos siguió la sombra. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay de este lado? Nada. Perfecto. Nos tienen que dar alguna especie de... De camino, supongo. Aquí está. Esta es la llave. Interesante. Esta nos va a servir para muchas cosas. La llave. ¿Me la quitan? No. La llave es para entrar. Entonces esta llave nos va a servir para otras cosas. Y ahorita lo vamos a averiguar. Pero antes de avanzar. Quiero regresar, chicos. Nada más tantito. A ver si esa llave sirve para abrir. Esa puerta que no... Que no logramos abrir al principio. Digo, no logramos abrir. Hace un momento que fuimos. Perdón por lo cansado. La verdad es que cuando juego y grabo esto es un poquito tarde. Entonces tengo otras cosas que hacer en la mañana. Entonces ya llego bastante cansado. Máximo que es temporada de... De lo que es mi trabajo. Y pues de nuevo tengo que ver... Cómo me las apaño, ¿vale? No creo que esté nada más por estar esa piedra, ¿eh? Mira. Lagartijas. Entonces se me hace muy, muy raro... Que estas piedras solamente estén por estar. O sea, no deberían. El problema es que estas piedras no se pueden sacar de aquí. Es el problema. No recuerdo haber visto alguna otra puerta donde se usa esta llave. Ven. Debe haber alguna forma. Bueno, vamos a dejarlo. Porque si no me pierdo. Debe haber alguna forma de activar ese... 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 Ese evento. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Vámonos yendo. Dejamos dos misterios por... Todavía por resolver. Interesante. Mira, de noche... De noche se ilumina la... La figura del rey. Y eso es como una especie de fuego. O altar. Que todavía no sabemos para qué se usa la pelotita. Y no sabemos para qué se va a usar más esta llave. Vale. Así que volvemos a donde tenemos que ir. Ya estamos en la torre. Ahí llegó el zorrito. ¿Agua? Interesante. Ay, me caigo. Ay, me caigo. Ay, me caigo. Ok Debe haber un orden, me imagino Este Este Y este Bueno, no hay un orden, parece que no lo hay Ahorita vamos a ver como lo activamos Vamos a revisar todo este desastre Ok, a ver esto Ok, yo creo que es saber donde estamos Bueno, pues ya nos hizo el trabajo Ok Ok, no nos ha hecho el trabajo completo Porque necesitamos que Este Venga a recoger, a tirar esa ¿Cómo se llama? Ven para acá Necesitamos que nos active esto Ok Ok ¿Qué es esto? Una piedra Hmm, aquí nos van a enseñar Cómo usarla Vale Perfecto Ya sabemos para qué sirven las piedras Ok Bien Ok, cuando tomo la piedra Se desaparece Vale Ya entendí el concepto Ok Vale, ya entendí el concepto Tenemos que buscar entonces otra Que me ayuda a subirla Perfecto, entonces Abajo si no me recuerdo había una Pero hay que buscar la manera Pero hay que buscar la manera de cómo Traer esa Uy, ¿qué pedo? Espera, ¿pero qué? Si uso esa piedra no puedo salir ¿Qué rayos? Espera Espera No puedo salir, ya me encerré aquí ¿Eso es lo que me están diciendo? Hmm, desaparece la piedra Hmm, desaparece la piedra No puedo salir No puedo salir ¿Qué hay que hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dice que habría una solución creativa, pero creo que ya me encerraron y aquí no sé qué pedo. ¡Ay, Dios! Ok, ya. Hay que tirar la piedra. Vale, bien. Piedra tirada. No sé cuál era la idea bien de la piedra, pero pues ya me enseñaron cómo usarla. Aquí se puede bajar. Claro, cuando tú estás arriba. Estúpido zorro. Vale, necesito tres piedras. Bien. Vale. 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 No tenemos que hacer que se quede adentro. No. Oh, carajo. Vale. Vale, bien. Ah, el problema es que si tomamos una se desvanece y que ya. Creo que ya voy entendiendo bien. Entonces lo que voy a hacer es poner esto. Se baja aquí. Básicamente no funciona. Ok. Dice María que no está gritando que porque no sé qué cosa que la venía. ¿De aquel lado que hay? Ah, pedazo de tonto. Ya, ya. No había visto que... No, no es ahí. No había visto que hay tres piedras. Digo, hay otra acá arriba. No había fijado. Bien, bien, bien. Dejamos hasta aquí. Bajamos por la otra. Y se me cayó. Vale, cachete. Ay, se me cayó la pelotita. Ya tenía todo hecho. Vale. Ahí no se mueve Subimos esto Lo ponemos aquí Subimos No me jodas, no me jodas, no me jodas Pinche pelota de... Pelota de mierda En serio te odio pelota ¿Por qué se mueve? Odio que se mueva la pinche pelota No tiene por qué hacerlo Voy a dejarla acá Así no debe que se pierda Ah, y el problema es que si lo muevo Si es cierto, si la muevo Espera, ¿qué? Acá está Si lo muevo Ese es el problema Que como la voy a mover Andale, ahí es para ponerle un huequito Para eso sirve ese huequito De que no se mueva Vale Puntos a saber Todo sirve en este mundo Es lo que estoy viendo Ahora sí Lo pruebas Avanzamos No apretes Si es amo Ah no, se abre con esto Descubrimos algo Lo van a deber por la mina La llave Segunda llave Vale, ahí tenemos dos llaves Voy a bajar por la izquierda o por la derecha Vale En ese sentido no hay ningún problema Vale, bien Más o menos sé dónde estamos ubicados Vamos al santuario de aquí al lado A ver qué rollo Aquí no hay nada porque aquí vinimos, ¿vale? Por aquí vinimos Dimos la vuelta y entramos Así que debe ser para este lado Tengo una Vale Y se supone que me entregaron otra Ah, no la tenemos Bien Al menos no todavía Vale Eso quiere decir que nos queda Un templo por descubrir Vamos por él Y con eso terminamos el capítulo Bien, pues está bien Me parece Echando mango Debe ser hacia allá Antes de ir hacia allá Por aquí no se puede subir No se puede ir desde el templo Vale Perfecto Aclarar el asunto Pero por aquí hay un camino Quizá es lo mismo Regresar hacia el mismo lugar Ya No pasa nada Vamos entonces Por acá Vamos a ver qué reto nos propone este Cabrón Pinche cámara Se mueve bien Cabrón Ok Ok Por ahí ya no podemos descansar Eso quedó bastante claro Vale Bien Veamos qué cosa con los búhos Minha Minha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, entonces tengo que trabajar con los búhos Búhos, bueno, yo le llamo búhos, no sé qué carajo sea ¡Suscríbete! 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 Estos abren una puerta, eso es obvio. Eso ya se entiende desde un principio. Ah, este para regresar. Vale, en ese sentido no hay problema. Vale, la otra es ver atrás qué cosa es lo que se esconde. Atrás parece que hay otro búho. El lobito parece indicarnos el camino. No lo entiendo. Interesante. Ah, para eso sirve. Puede abrir multi. Activa multi entradas, interesante. Interesante, he aprendido algo. No, no. Uy, este está más cabrón. Ha! Ha! ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¡Há! Ok, no me alcanza a todos, ¿vale? Bien. No pasa nada, no pasa nada. Ah, ok, es que tenía que activar el otro para activar estos. Perfecto. Y este va a activar todo, me imagino. Hmm, interesante. Está bastante interesante. Los del puzzle sonoro. ¿Algo complicado? Sí. ¿Difícil? Probablemente no. Pero no deja de ser un buen puzzle. Vale. Mi amigo Spiderman, Spiderman. Mal. Bien, estamos en la torre. Dios, seguramente mi mujer no vería este capítulo. Mi esposa sufre de vértigo. Creo que así se le llama la enfermedad de las personas. Bueno, una enfermedad en la que tienen problemas a la altura. ¿Vale? Seguro. ¿Qué sirve? Interesante Qué genial ¿Un puente? Interesante Bueno, bajemos Se perdió algo interesante, bajemos Baja, amiguito Vale, vámonos, eso debe doler Pero no pasa nada, volvamos Recojamos la llave y veamos qué pasa El árbol de la vida Se me vino la referencia en la torre Una segunda llave Ah, mira, ahí está el zorro y el encapuchado Ahí están en la esquina ¿Qué tienen que ver? No sé, pero algo tienen que ver Ok, el búho sabio En la antigüedad siempre se ha dicho que los búho son muy sabios Así que Por las pinturas es un niño Perdido Un rey que llora Ok, esto ya va cuadrando más Voy a regresar a ver ¿Verdad? Esto va cuadrando más, chicos Parece ser que Quiero pensar que alguien perdió a alguien O sea, el niño está perdido Y su padre es el rey Y está llorando por él Por la pérdida Bueno, pero hasta aquí lo vamos a dejar, chicos Espero les haya gustado el capítulo Yo soy Vir, me despido Y nos vemos la próxima No sé, antes agradecerles Y decirles que si les ha gustado el capítulo Se suscriban, comenten Y pues de más Nos vemos la próxima Cuídense Pártense bien Diviértense Compartan el video Con sus amigos En sus comentarios En la cajita de comentarios Allá abajito Y también no se les olvide Por favor, salvar a su princesa Como siempre Soy Vir, nos vemos Hasta la próxima Gracias por visitarnos Tu, 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 tu Vuelve una vez más Si te ha gustado No olvides Suscribirte y apoyarme Un me gusta siempre ayuda Nos vemos a la otra